Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a fallificar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Me pierna Mata la pierna Y el corazón igual Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Ay, yeah Biri biri baba Biri biri baba Biri 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 Baba Biri biri bir Biri 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 bir Yeah Gracias por ver el video Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así, cada vez que me veo bajar